Esto es un regalo personal del gobierno de los Estados Unidos, diseñado para matar al enemigo. No puedo tocar un arma. Lo siento, Sargento. ¿Tú no matas? No, señor. ¿Sabes que matar es algo que ocurre en la guerra? El Soldado 2 no cree en la violencia. ¡No esperen que lo salven el campo de batalla! No creo que sea una cuestión religiosa. Creo que es cobardía. Me enamoré de ti porque no eres igual a los demás. Dicen que puedes ir a prisión. No sé cómo voy a vivir conmigo mismo si no soy fiel a lo que creo. Con el mundo a punto de desgarrarse a sí mismo. Lo siento, pero no me parece tan mal querer mantener un poco de paz en él. Soldado 2, usted es libre de ir al infierno de la batalla sin un arma para protegerse si así lo desea. Irón, vas a tener que confiar en mí. Más te vale que regreses a mí. Por favor, señor. Ayúdame a rescatar un hombre más. Ayúdame a rescatar un hombre más.